Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que viví No llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarte Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa o esa cosa Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarte Hay tantas cosas que nunca podré olvidarte Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Pero de alguna razón Y el deseo que no te te da Y solo unattejo hollow Y solo un tipo de rez guides Y solo un método No llores cielo y vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que manjar Pero mi vida, yo nunca voy a olvidarme Y solo el tiempo sabe lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te dije a mi va Quieres todo cuando amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo os arroparé la noche Y os acumaré los sueños Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo os esperaré escribiendo No es que solo puedes cuidar La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré No es que solo puedes cuidar